En el mundo actual, el grupo de países conocido como BRICS se está volviendo cada vez más importante. Este grupo, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha emergido como una fuerza significativa en la política y la economía global. Los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han convertido en un jugador clave en la política y la economía global. Estos países no solo representan una gran parte de la población mundial, sino que también poseen vastos recursos naturales y economías en rápido crecimiento. Estos países, con sus grandes recursos naturales, su población en crecimiento y su economía dinámica, representan un contrapeso al orden mundial tradicional. La riqueza de recursos naturales como petróleo, gas, minerales y tierras fértiles, les da una ventaja estratégica en el escenario global. Los BRICS han establecido formas de cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la tecnología y la seguridad. A través de cumbres anuales y reuniones bilaterales, estos países han creado una red de colaboración que abarca desde proyectos de infraestructura hasta iniciativas de investigación tecnológica. Su objetivo es promover un sistema internacional más justo e igualitario, donde las voces de las economías emergentes tengan más peso. Los BRICS buscan reformar instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para reflejar mejor la realidad económica actual. La creciente influencia de los BRICS es una alternativa atractiva para países como Serbia, que buscan diversificar sus alianzas y explorar nuevas oportunidades de desarrollo. Serbia, con su posición geográfica estratégica y su deseo de crecimiento económico, ve en los BRICS una oportunidad para fortalecer su economía y su posición en el escenario internacional. Este ensayo analizará a detalle las oportunidades y los desafíos que los BRICS representan para Serbia, comparando sus ventajas con la Unión Europea y examinando su papel en la configuración de un nuevo orden mundial. Se explorarán las posibles alianzas estratégicas y cómo éstas podrían influir en la política interna y externa de Serbia. También se explorará el impacto potencial en el dólar estadounidense y cómo esto podría beneficiar a la economía serbia. La diversificación de inversiones y la reducción de la dependencia del dólar podrían ofrecer a Serbia una mayor estabilidad económica y nuevas oportunidades de crecimiento. Unirse a los BRICS podría abrir muchas oportunidades económicas para Serbia. El bloque representa un mercado enorme con una creciente demanda de productos y servicios. Serbia, con su ubicación estratégica en el sureste de Europa, podría convertirse en un centro importante de comercio e inversión entre los BRICS y Europa. Los BRICS, especialmente China, han mostrado un gran interés en invertir en infraestructura en países en desarrollo. Esto podría significar importantes proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones en Serbia, impulsando su crecimiento económico y creando empleos. Además, la cooperación tecnológica con países como India y China podría fortalecer la industria serbia y mejorar su competitividad en el mercado global. La inversión en infraestructura es una de las áreas donde la colaboración entre Serbia y los BRICS podría ser más provechosa. Esta colaboración no sólo implica la construcción de nuevas estructuras, sino también la renovación y modernización de las existentes. La infraestructura es la columna vertebral de cualquier economía y mejorarla puede tener efectos multiplicadores en el crecimiento económico y el bienestar social. China, a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, ha destinado miles de millones de dólares a proyectos de infraestructura en todo el mundo. Esta iniciativa no sólo busca mejorar la conectividad global, sino también fomentar el desarrollo económico en los países participantes. La Franja y la Ruta abarca proyectos que van desde la construcción de carreteras y puentes hasta la creación de zonas económicas especiales y parques industriales. Serbia podría beneficiarse de esta iniciativa atrayendo inversiones para la construcción de carreteras, vías de tren, puertos y otras infraestructuras clave. Estas inversiones no sólo mejorarían la conectividad interna y externa de Serbia, sino que también podrían generar empleo y estimular el crecimiento económico. Además, la mejora de la infraestructura podría atraer a más inversores extranjeros, creando un ciclo virtuoso de desarrollo. En el ámbito tecnológico, la cooperación con países como India y China podría ser crucial para el desarrollo de Serbia. La tecnología es un motor clave para la innovación y el crecimiento económico, y la colaboración internacional puede acelerar este proceso. Serbia tiene el potencial de convertirse en un centro tecnológico en la región si aprovecha estas oportunidades. India, por ejemplo, se ha convertido en un líder mundial en tecnología de la información con una industria de TI que es reconocida globalmente por su innovación y calidad. La colaboración con India podría ayudar a Serbia a desarrollar su propio sector de TI, creando empleos de alta calidad y fomentando la innovación. Mientras que China destaca en áreas como la inteligencia artificial y las energías renovables. La experiencia de China en estas áreas podría ser invaluable para Serbia, especialmente en un momento en que la sostenibilidad y la tecnología avanzada son cada vez más importantes para el desarrollo económico. Compartir conocimientos y transferir tecnología podría ayudar a Serbia a modernizar su economía y crear nuevas industrias. La transferencia de tecnología no solo implica la adopción de nuevas herramientas y procesos, sino también la capacitación de la fuerza laboral y la creación de un entorno propicio para la innovación. Con la colaboración adecuada, Serbia podría transformarse en un líder regional en tecnología e infraestructura, beneficiando a su población y fortaleciendo su posición en la economía global. Sección 4. Influencia política y alianzas estratégicas. Además de los beneficios económicos, unirse a los BRICS también podría tener implicaciones geopolíticas significativas para Serbia. Los BRICS se presentan como una alternativa al orden mundial liderado por Occidente, ofreciendo una plataforma para que países como Serbia puedan expresar sus propios intereses y prioridades en el escenario internacional. La alianza con los BRICS podría fortalecer la posición de Serbia en las negociaciones con la Unión Europea. Si bien unirse a la UE sigue siendo una opción, la posibilidad de una asociación estratégica con los BRICS podría dar a Serbia un mayor poder de negociación y una mayor autonomía en la toma de decisiones. Sección 5. Ventajas comparativas. BRICS vs. Unión Europea para Serbia. Al evaluar la viabilidad de los BRICS como alternativa a la Unión Europea, es fundamental analizar las ventajas de cada bloque. La UE ofrece a Serbia acceso a un mercado único de más de 440 millones de consumidores, así como a fondos para el desarrollo. Sin embargo, unirse a la UE también implica cumplir con una serie de requisitos políticos, económicos y legales que podrían ser un desafío para Serbia. Por otro lado, los BRICS no imponen este tipo de condiciones políticas, lo que podría ser atractivo para Serbia, que busca mantener su soberanía e independencia en la toma de decisiones. Sección 6. Desafíos potenciales de la asociación con los BRICS. Es importante reconocer que la asociación con los BRICS también presenta ciertos desafíos. Uno de ellos es la diferencia cultural e idiomática entre Serbia y los miembros del bloque. La comunicación efectiva y la construcción de relaciones sólidas podrían verse obstaculizadas por estas barreras. Otro desafío es la distancia geográfica entre Serbia y algunos de los miembros de los BRICS, como China y Sudáfrica. Esto podría dificultar el comercio y la inversión, aumentando los costos de transporte y logística. Además, la falta de un marco legal sólido para regular las relaciones comerciales y financieras entre Serbia y los BRICS podría generar incertidumbre y riesgos para las empresas. Sección 7. El surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar. El mundo actual está cambiando profundamente con la llegada de un nuevo orden mundial multipolar. Este fenómeno no es simplemente una tendencia pasajera, sino una transformación fundamental en la estructura del poder global. El dominio tradicional de Occidente, liderado por Estados Unidos, se está viendo desafiado por el ascenso de potencias emergentes como China, que ha demostrado un crecimiento económico y militar impresionante en las últimas décadas. Rusia, con su influencia geopolítica y militar, e India, con su rápido crecimiento económico y demográfico, también están jugando roles cruciales en este nuevo escenario mundial. Este cambio en el equilibrio de poder global está creando nuevas dinámicas geopolíticas y económicas. Las relaciones internacionales están siendo redefinidas y las alianzas tradicionales están siendo reevaluadas. El nuevo orden mundial se caracteriza por la interconexión, la interdependencia y la complejidad. Las economías de los países están más entrelazadas que nunca, lo que significa que los eventos en una parte del mundo pueden tener repercusiones significativas en otras regiones. Y la competencia entre diferentes actores estatales y no estatales, las organizaciones internacionales, las empresas multinacionales y los movimientos sociales están jugando un papel cada vez más importante en la configuración de la agenda global. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, están adaptándose a estos cambios, mientras que las empresas multinacionales buscan nuevas oportunidades y mercados en este entorno dinámico. En este contexto, los BRICS se presentan como una fuerza transformadora que busca desafiar el statu quo y promover un sistema internacional más justo y equitativo. La cooperación entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica no sólo está cambiando la economía global, sino también las políticas y las relaciones internacionales. Las cumbres de los BRICS y sus iniciativas económicas están teniendo un impacto significativo en la forma en que se desarrollan las políticas globales. A medida que estas naciones continúan colaborando, es probable que veamos un mundo más equilibrado y multipolar en el futuro cercano.